Hola, hola sweeties, bienvenidas a su canal Sweet Nails. Mi nombre es Carolina Ibarra. Por si es la primera vez que visitas mi canal, te invito a que te suscribas, por favor, y le des like a este video porque yo sé que te va a gustar y tengo temas que te pueden interesar como cursos gratis, tengo diseños, aplicaciones, consejos, trucos, reseñas y demás. Y pues para mis seguidoras que están aquí, muchas gracias por acompañarme en este videíto. El video del día de hoy ya se los quería compartir desde hace unas semanas atrás en el cual aquí por aquí les voy a estar dejando un diseño que voy a estar tratando de recrear pero más bien, como dice en el título, de corregirlo un poquito, ¿ok? Este diseño lo tomé de la red social de una seguidora. Yo pienso que ella es mi seguidora porque me dejó comentarios en varios videos pero no eran comentarios bonitos, chicas y chicos. No eran comentarios padres, eran comentarios ofensivos, comentarios destructivos y que a lo mejor para ciertas personas pueden ser comentarios hirientes. Pero yo te quiero compartir como te digo este video para que veas que si tú le echas ganas y te concentras mejor en hacer lo tuyo en lugar de criticar el trabajo o la vida de los demás créeme que puedes llegar a mejorar muchísimo, puedes llegar a presentar cosas de calidad y aprender en lugar de ver un video para criticarlo o tratar como te digo de hacer sentir a la persona menos o de no ser hacerla o tratar de humillarla que se yo mejor concentrémonos en lo que podemos absorber o lo positivo que le podemos encontrar a ese video o a esa información que nos están dando gratis. Esta personita como les decía pues me dejó varios comentarios ofensivos en videos en el cual fue en el primer comentario que yo leí de ella fue este en uno donde yo les estaba haciendo como la promoción o la publicidad de los cursos en línea que estoy manejando últimamente y ella me decía que yo trabajaba horrendo, que mis sueños estaban súper feas, que no tenían forma, que los diseños tampoco no estaban padres, que mejor, que cómo era posible pues que yo me atreviera a dar cursos porque todavía me faltaba mucho para prepararme e incluso se tomó la molestia y le agradezco de recomendarme cursos con ciertas personas con las que ella decía que ya había tomado cursos y que por eso me decía como toma un curso con tal persona para que trabajes como ella y entonces ya ofrezcas contenido de calidad o tus cursos sean de calidad. En primera, pues la persona ni siquiera está en mis cursos y dos, siento yo que no puedes ir por la vida tratando mal a las personas, no puedes ir por la vida tratando de hacer sentir menos a las demás personas. Primero debemos de vernos en un espejo y primero debemos de ver en este caso las uñas, que concreto el tema, ver nuestro trabajo, ver cómo aplico yo las uñas, cómo me quedan los diseños, cómo manejo la estructura, qué tal mi conocimiento al respecto de para después poder ir a dar una opinión. Ojo, si no te pidieron la opinión, no hay que darla, ok? No podemos tratar de convencernos a nosotros mismas que nosotros tenemos la verdad absoluta y que así como lo hacemos es tal cual. Yo sé que a mí me falta mucho por mejorar, yo sé que me falta mucho por aprender, pero también sé lo que valgo y también sé que el cambio que he dado de cuando comencé con mi canal en YouTube para acá ha sido muy positivo y me gusta muchísimo y me voy a seguir capacitando. Claro que sí, pero imagínate que esos comentarios tan feos que me dejó esta persona en varios videos, imagínate que los hubiera leído una persona que está en depresión, imagínate que los hubiera leído una persona que acaba de tener una pérdida o que le acaban de dar resultados negativos en temas de salud, que está vulnerable, que cualquier cosa le puede llegar a lastimar o a doler a tal grado que no te puedes llegar a imaginar lo que puede llegar a hacer. Entonces pienso yo que si un contenido, sobre todo, o sea, hablando específicamente en este tema, si en alguna red social el contenido de fulanita o fulanito no te gusta, te da risa, te da asco, no sé, te provoca algo negativo en tu ser, pásalo de largo. Incluso hay una opción en donde tú le puedes dar bloquear el contenido de esa persona y ya nunca jamás te vuelve a salir. Y entonces así tú ya consumes el contenido de las personas que te gusta, cómo trabajan, cómo cocinan, cómo se maquillan, cómo se arreglan el pelo, qué sé yo, ¿no? Hay demasiadas opciones en internet ya ahorita, tanta red social que hay, tanto creador de contenido que hay, entonces yo estoy segura que puedes encontrar algo por ahí que te guste. Pero no se vale que vayas, porque dudo mucho que yo sea la única persona a la que, que a mí sea la única persona a la que me dejó un comentario negativo o a la que se siente con el poder divino de poder venir a juzgar y hacer una crítica destructiva. Lo dudo mucho por cómo se expresó y porque lo único que resalta en esos comentarios a través de todo lo que escribió es que es una persona triste, es que es una persona infeliz y que esa amargura que lleva, que lleva con ella misma quiere que todos los demás la tengamos. Y pues no, amiga, hay personas que somos muy felices y hay personas que somos agradecidas con la vida y que respetamos a los demás, que no nos metemos con nadie, que no andamos criticando y que mejor en lugar de que ese tiempo lo dediques a criticar y a querer hablar mal de alguien o quererle hacerle daño, mejor inviértelo en ti misma, inviértelo en cursos como me recomendabas, inviértelo en estudiar. Ahorita les digo con tanta red social puedes encontrar muchos videos tan bonitos de contenido tan precioso para poder aplicarlo tú desde casa gratis y poder mejorar. Entonces yo tomé esta fotito que les dejé hace unos instantes de la red social de esta persona porque me pareció padre hacer como una especie de recreación o corrección para mostrarles a ustedes que cuando somos principiantes es normal y está bien echar a perder, ¿sí? Es normal que las uñas no salgan delgadas, que no tengan forma, que los difuminados no se vean bonitos, que no tenga una buena estructura, que toquemos piel. Es completamente normal porque yo también pasé por eso, todos hemos pasado por esto, créanme. Pero lo que no es normal y no está bien es criticar, es humillar. Eso no está bien y no debemos de hacerlo. Siempre primero, antes de poder dar una opinión, hay que vernos a nosotros mismos en un espejo y hay que ver cómo lo hacemos en el tema de las uñas, a ver cómo hago yo las uñas para poderle ir a decir a fulanito o menganita que las uñas las hace feas. Entonces yo tengo que venir y ver mis fotos de mis diseños que yo comparto en redes sociales y que hago tutoriales y ver qué tal. Y entonces ya me voy a dar cuenta si puedo dar una opinión al respecto. Y siempre y cuando, si la opinión me la pidieron, si no me la pidieron, no tengo nada que hacer ahí. Échenle muchas ganas, chicas. Todas podemos hacer ese tipo de uñas como las hace mi amiguita. Y les digo, es normal cuando eres principiante, pero por eso yo siempre les digo, hay que practicar muchísimo. Yo cuando empecé ya, ahora sí que esto lo agarré de lleno y lo agarré ya como tema de trabajo, no como hobby. También pues ya era mamá, mi niño estaba súper chiquito, no tenía tanto tiempo para practicar y todo. Entonces créanme que sí se puede si le echamos muchas ganas, como dicen, querer es poder. Entonces si yo hasta ahorita me gustan los cambios positivos que ha dado mi aplicación, me gusta que ya las uñas no se caen, me gusta ya la forma que les doy a mis uñitas, los diseños que puedo llegar a alcanzar, a lograr. Yo sé que tú también lo puedes hacer. No es imposible. Hasta todos aquellos técnicos que son máster y que ya se van a competencias y que hacen unos diseños que te quedas con la boca abierta y que dices en qué momento, cómo con un pincel y acrílico pueden lograr hacer esas bellezas. Ellos también empezaron así, créanme. Solamente que practicaron y practicaron y practicaron hasta que lo lograron. Y el chiste aquí de ir practicando es ir mejorando. Si tú haces unas uñas y tú ves que el diseño no te quedó para nada, suponiendo que es una recreación y que no se parece en nada, que el difuminado no se ve bien difuminado, que te subiste a piel, que manchaste mucho con los acrílicos la piel, qué sé yo, ¿no? Entonces vuélvelo a hacer, pero cuando lo vuelvas a hacer, mejoralo y mira esos puntos que no te quedaron bien y detállalos ahora, sí. Y pon más atención en esas áreas de oportunidad que tú misma te estás dando cuenta que ahí están, que existen. Entonces vas a poder obtener un buen resultado. Y lo más bonito de la vida es que no nos metamos con nadie. A nadie le hacemos daño las personas que hacemos uñas con hacer lo que nos gusta, con hacer lo que nos apasiona. Al contrario, hay muchas personas que tienen sus uñitas dañadas por X o Y y al obtener una aplicación bonita, una aplicación en donde cambia completamente tu manita y se ve arregladita y se ve estética, hasta se ve más exquisita, qué sé yo, no sé. Les levanta tanto el ánimo porque a mí también me pasa eso. Entonces échenle muchas ganas, sweeties. No lean comentarios negativos, no se enfoquen en lo negativo. Todas esas personas que las rodean y que solamente lo que hacen es criticarlas, pásenlas por alto, no les pongan atención. Y practiquen, practiquen mucho para que puedan obtener éxito. Les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho y nos vemos en un siguiente video. Bye.